Ahí va Freezer en su máximo aprendizaje No tiene mucho pero ven Freezer Freezer Uy, ha pido el primer golpe Ha pido el segundo Uy Voy a dejar las coletas Ves, te lo dije Freezer Toma como te lleva ya Hostia Sub lakes Subtitulada 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 Pedazo de papel de la consola ahora, ¿eh? No le dan ni respirar, vamos.